A Luis Figueroa Santana, lo pude ganar para Cristo el martes en mi oficina, y me dijo Pastor, yo quiero agradecer a Dios, quiero ser bautizado, y yo te bautizo joven en el nombre del Padre, del Hijo, y del Espíritu Santo, amén, sepultamos la semejanza de su muerte, resucitamos la semejanza de su resurrección. Gracias.